No sé qué hacer con tu querer, pues por tu culpa ando arrastrando la cobija Me tratas mal, lo sé muy bien, y yo de tonta no me alejo de tu vida Que me perdone mi señor, pero hay momentos que deseo pegarte un tiro Y me detiene el corazón, pues él te quiere aunque seas malo conmigo Ojalá un día un rayo me perdiera en dos, o que una flecha se clavara en tu pecho Quisiera verte retorciendo de dolor, para que sepas que mi alma está sintiendo Me gustaría que te atropellara el tren, verte ardiendo en las llamas del infierno Como yo sé que eso nunca va a suceder, me gustaría mejor seguirte cariando Por favor, y como nunca te va a pasar nada, ay pues mejor te quiero Que me perdonen mi señor, pero hay momentos que deseo pegarte un tiro Y me detiene el corazón, pues él te quiere aunque seas malo conmigo Ojalá un día un rayo me perdiera en dos, o que una flecha se clavara en tu pecho Quisiera verte retorciendo de dolor, para que sepas lo que mi alma está sintiendo Me gustaría que te atropellara el tren, o verte ardiendo en las llamas del infierno Como yo sé que eso nunca va a suceder, me gustaría mejor seguirte cariando Por favor Gracias